¿La mala postura está forzando de más su cuello y su espalda? ¿El estar sentado todo el día le causa un dolor que nunca se va? Presentamos Royal Posture, el sorprendente soporte de espalda que alinea perfectamente su columna vertebral y le ayudará a sentirse mejor. Solo coloque los tirantes sobre sus hombros y asegure el broche. Su postura comenzará a cambiar y usted podrá percibir a una nueva persona en sí mismo. Una postura incorrecta puede ocasionarle una mala circulación, dolor muscular, lesiones en el cuello y espalda curvada. Pero el diseño ergonómico de Royal Posture alineará nuevamente sus hombros y columna para brindarle una posición perfecta. Royal Posture es prácticamente imperceptible. Tiene una correa colchada ajustable y es ultra cómodo. Su sistema de soporte ayuda a proveer de mayor energía a su cuello, hombros y espalda. La correa elástica de nylon y algodón es tan cómoda que parece una segunda piel. Es la compañía perfecta para viajes en auto o en vehículos de carga. Royal Posture a un precio exclusivo para televisión. Llame ahora.